Yo también, que no te espero sin paz Tengo aquí todas y todas las minas posibilidades ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale arriba! ¡Necesitas de él! ¡Qué tenso! ¡Qué tenso! ¡Qué tenso! ¡Hala! ¡Esto qué pasa! . Condicionaron el pensamiento social Margaron los medios con el fin de volar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!